Estás escuchando el set de DJ Muga. Oye, mujer, lo que has provocado en mí. No tengo explicación, me unto la emoción que sucede. Oye, mujer, tú me has conquistado y yo... Ni cómo decirme lo que yo era por ti, yo te amo. Oye, mujer, yo solo quiero darse un beso nomás. Te siento enloqueciendo, cobijarme entre mis brazos y ya... No más... ¡Vaile, vaile, vaile! Este corazón quiso tuntún. Este corazón se enamoró. Todo lo que hacía era vacilón. No te imaginé que ibas a llegar. Cuando tú te acercas pierdo la razón. Y cuando tú bailas yo pierdo el sol. Y cuando sonríes te quiero besar. Y cuando caminas me puedes matar. Yo nunca supe lo que me iba a pasar. Yo no imaginé que me iban a adorar. Quiero que me digas si me ilusioné. O esa mora. ¡Muere! ¡Muere! ¡Saya! 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 ¡Qué por ahí! ¡ ¡Faica! 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 Este corazón quiso tum-tun Y este corazón nos enamoró Todo lo que hacía era vacilón No me imaginé que ibas a llegar Cuando tú te acercas pierdo la razón Y cuando tú bailas yo pierdo el sol Y cuando sonríes te quiero besar Y cuando caminas me puedes matar Yo nunca supe lo que me iba a pasar No me imaginé que me iba a enamorar Quiero que me digas que me ilusioné Pues amor Mezclando DJ Muga Música Música Y a ver Telefonitos y rencores de amargura Música 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 ¿A qué volviste mujer? Si todo ya está perdido ¿A qué volviste a buscar? Amor que por ti no siento Toma el camino que ayer te trajo a mí y luego marcha a ver El amor de mi corazón se marchitó y no te quiero ya Amor que por ti no siento Como mi amor te entregué con la ternura tu brillo El orgullo y tu presente pasaron mis ilusiones ¿Qué más podía yo hacer? Irme de ti sintiendo un gran dolor Si ya volvió aquel amor, la luz del sol alumbra más en ti Como mi amor te entregué con la ternura tu brillo El orgullo y tu presente pasaron mis ilusiones ¿Qué más podía yo hacer? Irme de ti sintiendo un gran dolor Si ya volvió aquel amor, la luz del sol alumbra más en ti Baila, 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 baila morena linda Porque me paso cantando, me llaman Quilguero Flores Palomita, el dulce de las mujeres, más peligroso que el diablo En el amor, en el amor, si tienes sueño te has de cuidar Me has dicho que soy muy feo y que no soy para vos Palomita, que muchos te andan rondando y muchos te han de querer Palomita, palomita, no seas tonta más que creer Porque me paso cantando, me llaman Quilguero Flores Palomita, el dulce de las mujeres, más peligroso que el diablo En el amor, en el amor, si tienes sueño te has de cuidar Me has dicho que soy muy feo y que no soy para vos Palomita, que muchos te andan rondando y muchos te han de querer Palomita, palomita, no seas tonta más que creer Pretender muchos amores y jugar con el amor Palomita, es una cosa muy fiera, pregúntale al que tú quieras Suele doler, suele doler, no seas tonta más que creer Si vienes hurgando tanto el viejo tronco de un árbol Palomita, y la mano a la vispero, la mano a la vispero Puedes meter, puedes picar, no juegues nunca con el amor Estás escuchando el set de DJ Nova ¡Santuá! 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 Gracias por ver el video. 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 Mezclando DJ Muga. La 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 la. La, 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 la Y pensaste que nos fuimos Los canes Báilalo, gúzalo, siente el sabor Cuando te di por vez primera me enamoré sin querer Cuando te di el primer beso allí perdí la razón Porque nadie que te quiera como yo Nadie que te quiera como yo habrá en este mundo Porque hay nadie que te quiera como yo Nadie que te quiera como yo habrá Porque este amor es verdadero Y seguimos armando éxitos Baile con mi otra vez con mi que Sabor para ti mi amor Porque nadie que te quiera como yo Nadie que te quiera como yo habrá en este mundo Porque hay nadie que te quiera como yo Nadie que te quiera como yo habrá Porque este amor es verdadero ¿Cómo es lo que yo? Como es lo que yo? Costeñita bonita, con tu boquita pintada Porque estás muy lejos de recuerdo Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver No pierdo la esperanza de volver Quisiera tener alas para volar a tu lado Ser libre como el viento y no dejarte Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver 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 Noche, tú que comprendes mi tristeza y también mi soledad Dile a las estrellas que no es tiempo Que mi amada se marchó entre todo me dejo y no puedo Olvidarla Que mi amada se marchó entre todo me dejo y no puedo Olvidarla Como la mañana que al mirarme sonreíste y mi vida se alegró Como la mañana que al mirarme sonreíste y mi vida se alegró Que alegró Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Al llegar a casa no la encontraba Todo era silencio, no había nada Llamé por su nombre y no contestaba Que motivo de ir para que se vaya Ya, 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 ya Al cerrar la puerta no hubo palabras Que contemplen versos en la mirada Me enjuve una lágrima a recordarla Y me tragué el dolor bajo la muralla ¿A dónde fue? ¿Cómo pudo dejarme aquí? ¿Qué razón la llevó a fingir? Si éramos tan felices ¿A dónde fue? ¿Cómo pudo dejarme aquí? No merezco sufrir así, si todo se lo di ¡A dónde fue! 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 Música Llorando se fue y me dejó solo sin su amor ¡A dónde fue! Música 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 ¿Acaso te importaba mi amor? Música 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 Música